La noticia pasó desapercibida. El pasado 26 de marzo, la Junta Directiva de Interconexión Eléctrica S.A., empresa propietaria de Internexa, informó que, después de un riguroso análisis de diferentes escenarios, decidió vender el 100% de las acciones que acredita Aiza como única propietaria de Internexa. Lo decidido no es insignificante, toda vez que esta empresa pública, es decir, de todos y todas quienes habitamos en Colombia, centra sus servicios en el campo de la información y telecomunicaciones, basado para ello en tecnología de punta y con un soporte tal que la sitúa como una multinacional. Por el sector que cubre, es una empresa de valor estratégico para el país. Y así lo es, ya que como lo dejó en claro la pandemia, que aún golpea a todo el mundo, hoy por hoy las comunicaciones son uno de los recursos fundamentales para toda sociedad. Sin ellas no es posible autonomía alguna, ni mantener los procesos educativos ante la imposibilidad de asistir la totalidad de estudiantes a ocupar un salón o realizar algunos trabajos ante la imposibilidad de que la totalidad de trabajadores de oficina ocupen sus sitios de labor. Ni mucho menos es posible explotar las oportunidades de todo tipo, hoy desprendidas de la cuarta revolución industrial y con ella la tecnología 5G o Internet de las cosas, con todo el impacto que traerá para la producción, el trabajo y la cotidianidad de las sociedades. Poder prestar el servicio de Internet en todo el país, por ejemplo, es una de las potenciales de internexa, pero también lo es garantizar, si así lo decidieran, unas tarifas accesibles para servicios públicos esenciales, como lo es hoy la comunicación, pero también el servicio de energía, que es la columna central de interconexión eléctrica S.A., y el cual puede prestarse de manera eficiente solo si se cuenta con un sistema de comunicaciones de última generación, y eso lo garantiza Internexa. Su potencial estratégico se desprende además de contar con un tendido de fibra óptica que recorre 54.000 kilómetros terrestres y submarinos. Con la tecnología de que está dotada, puede prestar múltiples servicios, entre ellos el de comunicaciones, teleprotecciones y todo el flujo de información del sistema eléctrico interconectado nacional e internacional. Las órdenes que se generan de internexa en Latinoamérica, porque sus servicios de conectividad, cloud and data center, seguridad informática, servicios administrativos, analítica e internet de las cosas, convergencia, también se ofrecen en Perú, Chile, Argentina, Brasil, Centroamérica e incluso los Estados Unidos. Esta empresa garantiza la oferta de una red neutra en el país, una red abierta para que cualquier operador de telecomunicaciones tenga acceso a un tendido con cobertura nacional, eliminando así el alto costo que implica construir una red de fibra óptica a nivel nacional. Estamos ante una capacidad tal que se traduce en una barrera que impide la instalación en el país de monopolios en el campo de las comunicaciones. La empresa garantiza además el control y los mejores niveles de servicio para las soluciones TIC, que dan soporte al entonces Centro Nacional de Despacho, ahora XM, que es el cerebro del Sistema Interconectado Nacional. Al relacionar este potencial y su significado estratégico para el presente y el futuro del país, queda claro que no existió el riguroso análisis referido por la Junta Directiva de Interconexión Eléctrica S.A. al momento de tomar esta decisión. Lo que sí existió fue un cálculo económico, recoger un dinero para cubrir parte del déficit fiscal del país, pero no una valoración del impacto negativo que tendrá su venta para Colombia, dejándolo expuesto a contingencias de distinto tipo en el campo del servicio de la energía eléctrica, de las comunicaciones, del control de tarifas en estos campos, entre otros aspectos. No hay que olvidar que Interconexión Eléctrica S.A. también está en venta, y por ella Ecopetrol ya realizó la primera oferta para agregarla a su portafolio, seguramente para ofertarla a terceros en el mediano plazo. Así, el país está expuesto a perder lo construido, tras décadas de ahorro de lo pagado en impuestos por todos y todas. Estamos ante una decisión que nos lleva a preguntar, si la empresa es de todos y todas, ¿no le correspondería a esta totalidad decidir sobre su privatización o su continuidad como empresa pública? Si así fuera, para ser riguroso con lo que llaman un sistema democrático, lo procedente no sería citar a una consulta popular, una decisión que en efecto transforme a la empresa de bien bajo la custodia del Estado, a un bien común bajo administración, cuidado y proyección en la que todos y todas juguemos un papel? Sin tralza, el sindicato que desde siempre ha sido perseguido por defender este patrimonio colectivo, en esta ocasión, desde que fue pública la decisión de vender Internexa, alzó su voz opositora y denunció con vehemencia el exabrut. Perseguido y legalizado como está, también nos corresponde a todas y todos defender el derecho que les asiste de asociarse y luchar por sus derechos, así como por los derechos de todas y todos. Hay que escucharles en su denuncia del paso al vacío al que el país se expone producto de estas privatizaciones. Como ellos y ellas dicen, Internexa no se vende. No olviden nuestros recomendados de la semana, la mujer que viajó al mundo de los muertos y no mires a Sebastián. Adquiéralos en nuestra oficina física o en nuestra librería virtual libreríadesdeabajo.info. Síganos en nuestras redes sociales, déjenos sus comentarios y hagan parte de nuestro refuerzo contra la desinformación.